Con menos de un año para que Sonic 3 la película se estrene, cada vez estamos teniendo mucha más información respecto a qué es lo que podríamos ver en el futuro de Sonic en el mundo cinematográfico. Pero esto no solamente viene por parte de declaraciones oficiales del director, actores o gente de la producción de la película, sino que parte de la información también viene por gente que es muy conocida en el medio de los rumores como Daniel RPK, e igual de las filtraciones, y esa es una muy importante. ¿Por qué es cierto que han habido filtraciones de la película? Y hay razones para creerlo, pero ¿cómo distinguir cuál es un rumor, filtración o un anuncio oficial? Pues para esto es el video de esta ocasión, ya que debido a la enorme desinformación que puede haber en la plataforma por el uso de títulos engañosos o información sin fuentes, pues vamos a ir separando qué es un rumor, qué es una filtración y cuál es una noticia oficial sobre Sonic 3 la película. Así que ahora todo presentado, comencemos con este video. Para esta ocasión, lo que haremos será utilizar capturas de las páginas que han proporcionado la información o al menos citar las fuentes de donde proviene dichas declaraciones o imágenes, para que se pueda llevar de la mejor forma posible las noticias. Y también separaremos el video en oficial, rumor y filtración, para que no haya confusiones de ningún tipo. Pero primero vamos a empezar con las noticias más recientes de Sonic 3 la película, y sin duda de las más importantes, por medio de Jeff Fowler en su Twitter, que es el director de las tres películas del erizo azul, confirmó que el rodaje de la cinta ha concluido, aunque James Marsden ya había dicho hace tiempo que acababan de grabar. Ahora esto es confirmado por el propio director. Tendremos un margen de nueve meses aproximadamente para la postproducción de la cinta, es decir, los efectos especiales, la música y otro detalle que también comentaremos después. Pero con esto, ¿es posible que veamos ya un tráiler de Sonic 3 la película? Pues sí y no, es posible y veo probable que en los próximos meses veremos un primer adelanto del filme, a lo mejor para junio o hasta agosto, que son las que veo más probable para tener presencia del adelanto de Sonic 3, ya que deben trabajar en los efectos especiales de la película, y sobre todo en preparar el marketing del filme. Pero esto de momento son solamente teorías de mi parte. ¿Ustedes tienen alguna teoría de cuándo podrían revelar información de la película o su tráiler? Pero en el otro aspecto, también hay una noticia que también es oficial, y es que junto al final del rodaje del filme, podemos ver que las grabaciones de las voces de los personajes ya se están realizando. Hace tiempo supimos que Ben Schwartz, voz de Sonic, ya andaba grabando sus líneas por una actualización en Twitter, e igualmente junto al anuncio del final del rodaje, Colin O'Shaughnessy. También subió una foto en la que podemos ver que ella ya inició su parte del trabajo dando voz a Tails en el filme, por lo que aquí también podemos pensar en otros aspectos, sobre todo en el que también Idris Elba ya estará realizando su trabajo como el equidna rojo Knuckles. Pero aquí está el otro detalle más interesante. En este momento, ¿ya se tendrá alguien para la voz de Shadow? Esta es una de las más grandes incógnitas cuando hablamos de la producción de la película, ya que cada uno tiene su propio candidato, como Robert Pattinson o Keanu Reeves. Sin embargo, de momento no hay nada oficial, ni siquiera algún insider ha dicho un posible candidato. Hace tiempo había salido un supuesto rumor por Daniel RPK que Hedden Christensen, más conocido por su trabajo como Anakin Skywalker, iba a darle voz al personaje. Sin embargo, se descubrió que esto era completamente falso. Así que de momento no tenemos alguna idea sobre quién podría interpretar a Shadow, pero, ¿qué opinan ustedes? Ahora vamos a pasar a la sección de los rumores, ya que de aquí pueden venir varios detalles interesantes sobre el desarrollo de la película. No tan graves que puedan arruinar la experiencia, pero sí lo suficientemente interesantes para poder saber lo ambiciosa que va a ser la película. Así que están advertidos de lo que verán en esta parte del video, gente, pues vamos a ir por una bastante sencilla primero. Según Daniel RPK, el verdadero es que al momento de la grabación de la película, referencia en el nombre de Westópolis, Zip, la ciudad que vemos en el inicio del juego de Shadow the Hedgehog, lo cual ya es la primera pista de la inspiración en este título. El siguiente rumor que tenemos de la misma cuenta, es que parece habrá un proyecto individual con Shadow the Hedgehog. Aún no sabemos de qué será exactamente, sin embargo podemos esperar varias cosas. Pero yo personalmente creo que se trata de su propia serie spin-off. Digo, si Nakos ya tuvo su propia serie siendo un personaje que es menos popular que el erizo negro y el rojo, pues veo sentido que quieran hacer algo con Shadow considerando su popularidad. Ahora, tenemos algo bastante interesante para la película de Sonic 3, pero que trae un personaje secreto. Así que si no quieres saber de qué se trata, salta al momento que aparezca en la pantalla. Vale, la cuenta Unfolding Cine, que de hecho actualmente ya se encuentra dada de baja, que de por sí esto puede dar mucha veracidad, ha dicho que Amy Rose aparecerá en la película. Sí, no es broma, por lo que parece la risa rosa tendrá su debut en el cine, después de todas las peticiones que hicieron los fanáticos desde Sonic 2. La forma en la que aparecerá aún se desconoce, por lo que en ese aspecto ya veremos qué tendrán planeado. Otro detalle muy interesante, es que Paramount sí había tenido en cuenta introducir a Rush, ya sea de alguna forma en la película, y estaban viendo cómo hacerlo para las nuevas audiencias. Me imagino que esto siendo más referencia al diseño que tiene el personaje, por lo que si llega a parecer que personalmente lo dudo en realidad, a lo mejor sea con un rediseño como el de Sonic Prime, que la verdad estaba muy genial su look. Eso es solo refiriéndose en cuanto a spoilers de la película, porque también la misma cuenta dijo que Sonic 3 la película tendrá una duración de 2 horas y 26 minutos, algo que realmente llama la atención, considerando la duración de las 2 películas anteriores, que apenas pasaban de las 2 horas o no lo hacían, por lo que parece que tendrán muchas cosas que contar para que la película se extienda tanto, y a lo mejor tenga sentido porque esta será el final de la saga cinematográfica, o al menos eso me gustaría. Te dejo un video donde hablo con mayor profundidad sobre este detalle y lo importante que es Sonic 3. Ok, si bien estas no son tantas como los rumores o las noticias, aquí lo que hablaremos tiene puntos muy importantes, ya que hablaremos de una parte realmente importante de la película, al igual que una escena de la serie de Knuckles, por lo que si no quieres saber nada de estos puntos importantes de la historia de ambos productos, te recomiendo que te saltes esta parte del video. Bueno, si no te importan los spoilers, continuemos. Lo que se nos presenta son los storyboards de ambos productos, no puedo mostrar los videos ya que son contenido protegido por derechos de autor. El primero nos presenta una escena de la serie de Knuckles, en la que podemos ver como es que Lequina pelea con uno de los robots del mercenario del mercado negro, posiblemente sea que pudimos ver por un momento en el trailer que se reveló hace poco. Lo poco que se pudo ver es realmente interesante, ya que la pelea se ve que será épica, y sobre todo que no se habrán limitado en el presupuesto, por lo que al momento realmente hizo que mi emoción por la serie aumentara muchísimo más. El otro que vemos es sobre Sonic 3, pero la cosa es que esta es parte del clímax de la cinta, es decir, el final, o algo así, porque aquí hay detalles realmente interesantes que podemos comentar ahora. Podemos ver a Shadow en su superforma, que está junto al Dr. Eggman, evitando que la base espacial ARC caiga en la tierra, básicamente lo que vimos en Sonic Adventure 2, pero ahora en live action. También aquí se nos explica que el agente roca rescató a Eggman de los escombros de la Dead Egg, al igual que al recuperarse, le da uno de sus famosos cafés de leche de cabra austriaca. E igualmente podemos ver cómo es que Shadow utiliza toda su fuerza para mover la colonia, y evitar que se estrelle, pero todo empieza a caer en el caos, donde Sonic aparece de forma repentina e interrumpe todo, mientras parece que vemos varios puntos de la trama de la película, para que al final la colonia espacial ARC desaparezca. Por lo que da a entender, esto podría significar un viaje en el tiempo, ya que el nombre de los storyboards es Time Travel, por lo que a lo mejor es el inicio de la película, mostrando el punto más alto. Algo así como lo hizo la primer película, empezando en la persecución por San Francisco, para regresar antes de que iniciara el conflicto. Esto es realmente interesante, pero esto puede cambiar en cualquier momento en el producto final, solo queda esperar y ver si esto terminó en la película. Con menos de nueve meses para que Sonic 3 salga en los cines, muchos estamos impacientes por saber las novedades de esta película, y si les gustó el regreso de la cobertura de las noticias de Sonic, apoyen este video para que puedan ver más contenido de lo nuevo del erizo azul. Así que gracias por ver este video, espero realmente les haya gustado. No olviden suscribirse al canal para saber todo sobre Sonic, volverse miembros del canal y compartirlo con todos sus amigos. Mi nombre es Alkemax y nos vemos hasta la próxima.